Con la presencia de las lluvias y las altas temperaturas se acelera el proceso de reproducción del mosquito Aedes aegyiqui. Las autoridades de Piner del Río desde el 1 de junio, fecha que inicia la temporada ciclónica y con ella el aumento de las precipitaciones, intensifican acciones contra el insecto. Estamos realizando tratamiento perifocal en un universo de manzanas que son de riesgo. Además se está realizando tratamiento de utensilios domiciliarios en aquellas manzanas que reporten casos y las caras aledañas a esto. De forma general también incluye este plan el saneamiento donde sea necesario. Aunque la provincia de Piner del Río no es de las de mayor focalidad en el país, el municipio Cabecera es uno de los que presenta mayor infestación. Específicamente en el área de salud de los hermanos Cruz se intensifican acciones por tener un alto número de casos con dengue o sospechosos a la enfermedad. Están trabajando mayormente en las manzanas que tienen altos riesgos, casos y focos. El trabajo de ellos consiste en revisar la vivienda, destruir todos los focos y todos los riesgos que hay en las viviendas. Eso consiste en el cepillado del tanque, en la batización. Aunque las acciones son limitadas debido a la disponibilidad de combustible, los vecinos del hermanos Cruz contribuyen al control de vectores en el hogar y abren sus puertas con la mayor disposición a los miembros de la campaña para evitar una mayor proliferación de la edesa egipto. Los muchachos estos que están revisando los patios y todo lo que hay, vienen, bueno ayer mismo estuvieron acá y no tenemos problemas. Ellos vienen frecuente, revisan el tanque, te dan el lavable. Muy a menudo vienen y revisan todos los tanques, el agua que está depositada y todo eso. Erradicar el molesto mosquito y enfrentar las enfermedades transmitidas por él es un propósito en la más occidental de las provincias de Cuba. Por ello la estrategia de trabajo que se ejecuta en Vuelta Abajo abarca además los centros laborales de la provincia e incluye las escuelas y unidades docentes cerradas durante el periodo vacacional. Desde Pinar del Río, Roxana Yamazares González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.